¿Te encantaría preparar torrijas sabrosas y jugosas sin tener que freírlas? Pues toma nota de mi receta porque voy a preparar torrijas en freidora de aire y te aseguro que cuando las pruebes así ya no vas a querer cocinarlas de ninguna otra forma. Quedan fantásticas y el proceso es súper sencillo. De hecho es una verdadera tentación aprender a prepararlas así de una forma tan tan fácil y con un resultado tan bueno. ¡Mira cómo es! Estos son los ingredientes que vas a necesitar. Obtendrás unas 10 torrijas como las mías que son bastante grandes o alrededor de 20 si utilizas una barra de pan de tamaño más estándar por así decirlo. Entre 750 gramos y 1 kilo de barra de pan del día anterior que tenga bastante miga y se vea compacta, sin apenas agujeros. Una rama de canela, la piel de un limón, un litro de leche entera, 80 gramos de azúcar, dos huevos, un poco de aceite de oliva y canela molida de azúcar para decorar al final. Lava el limón y pela su piel. A mí me gusta hacerlo con un pela patatas ya que hay que intentar que lleve el mínimo de parte blanca del interior y con este método es muy sencillo. Empezamos aromatizando la leche así que ponla en un cazo junto con la rama de canela y la piel de limón a fuego medio. Un poco antes de que hierva, cuando se vean burbujas en la superficie, aparta el cazo del fuego. Añade el azúcar y mezcla un poco. Deja que repose para que se temble, necesitará unos 20 o 30 minutos. Corta el pan en rodajas gruesas, de unos 2 centímetros de grosor. En una bandeja pon un colador y vierte sobre la leche, así podrás retirar fácilmente la piel de limón y la canela. Coloca las rebanadas de pan sobre la leche y dale la vuelta varias veces, cada 2 minutos por ejemplo, para que se empapen por ambos lados. El tiempo necesario dependerá del tipo de pan y cuánto de duro esté. En mi caso he necesitado unos 15 minutos para estar empapado pero sin llegar a deshacerse. Bate los huevos en un plato hondo. Pon un poco de papel de horno en la freidora de aire para que sea más sencillo darles la vuelta después. Echa unas gotitas de aceite, cosa que a mí por cierto se me olvidó. Ve pasando las rebanadas de pan por el huevo batido por ambos lados y colócalas en la freidora de aire. Échales un poquito de aceite también por encima y programa la freidora 10 minutos a 200 grados. Cuando lleven 7 minutos recuerda abrir y darles la vuelta para que se sigan cocinando esos 3 minutos restantes. Mezcla en un plato un poco de azúcar y canela molida y aprovechando que están calientes rebózalas con la mezcla por ambos lados. Recién hechas y así tal cual están increíbles pero si quieres darles un toque especial y tienes soplete, pásalo por encima durante unos segundos para que el azúcar se caramelice y le aporte un toque crujiente a la superficie. Disfruta de su fantástica textura jugosita y su delicioso sabor con toques de limón y canela. Están de auténtico escándalo. Si te ha gustado la receta dale a me gusta y déjanos un comentario. No olvides suscribirte y darle a la campanita para ver nuestras próximas recetas.